todos me han entendido. Ahora vamos a enseñar tres ejercicios para los porteros. ¿Puedes lanzar a mí? Primero, nos ponemos en las rodillas, la posición bien, una vez abajo a la derecha, otra vez abajo a la izquierda. Yo voy hacia adelante todo el tiempo y lo estoy atacando. Bien, vamos, fuerte, 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 así. ¿Has más más bolas, chicos? Bien. 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 Bien, después. El hará ahora, para ganar el tiempo. el otro tiras por aquí y yo paro con el cuerpo todo el tiempo entonces tú por donde quieras tiras libre libre pero en mi coño con tanta cola super ahora nos ponemos los brazos atrás y ahora tiene la cabeza los brazos atrás me tiras a la media altura y yo tengo que y también libre, solo enséñame donde vale, un poco más un poco más atrás venga yo viso con mi cuerpo un poco más atrás lo importante era que yo estaba recto pecho adelante esto me permitía fácil levantar la pierna es importante para él que el cuerpo un poco más con la pierna con la pierna con la pierna ligeramente los brazos y trabaja con la pierna lo que sale y arriba con la pierna super un poco más La última va a ser solo con una. Ok. Ok. Venga. Así. Y la última va un poco más bajo. Un poco más bajo. Entonces solo con un brazo hay que pegar. Aquí solo con este. Aquí solo con este. Ok. En hans. Lite lägre scotterna. Ok. En hans, två hans. Nu visar han en hans. Lite lägre scotter. Man kan träna på att plocka bollande med en hans. Ok. Se acabó. ¿Terminamos con el extremo? ¿Ya vamos para allí? Vamos. Podemos ponerlos allá. Para seis metros. Yo hablaré de paradas y luego vienen jugadores y ya se acabó. Ok. Pero ya terminamos con el extremo es para decirlo, no? Ya terminamos con el extremo. Si, si, si. Ok. Eso es trabajo individual. Innovable trabajo. Luego se va con jugadores que saltan de su posición. Obligándoles que tengan el tiempo, ángulo corto libre, ángulo largo libre y dar algunos objetivos al portero que siempre tiene que parar dos ángulos diferentes. Las paradas de seis metros. Seis metros, igual no os daré muchos ejercicios porque no hay tiempo, pero os explicaré teoría y los enseñaré y diré por qué hay que hacer esto y por qué no. La técnica de seis metros también en la evolución avanzó mucho. Que antes porteros paraban solo saltando con dos pies, luego que se quedaban con un pie levantado y un pie en el suelo. ¿Qué es lo que queremos y intentamos con esta técnica de paradas de seis metros? Tal y como nos lanzan los pivotes, pues intentar siempre en el momento en cuanto se está pasando valor salir y hacer menos distancia entre lanzador y portero. Como yo dije antes, es importante que la pasión es importante que la pasión es por la pasión. Sele que el descanso entre el maíz y el descanso es menos distancia. Para reconocer cuando va a ser el pase. Para reconocer cuando va a ser el pase. Y salir bien. Hay que estar muy concentrado y muy atento. Todo sale desde un movimiento en la portería. El movimiento puede ser por la línea o puede ser en la media luna. Depende también de la defensa. Si en el juego, el balón está en el central. ¿Qué es el jugador? Ya, jugador como jugador como jugador. Es que el jugador, el jugador. Es que el jugador, la jugador, la jugador. Están ahí con el lojo. Y lo está pasando el balón al pivote. Yo jugador como jugador, como jugador como jugador. El jugador, estas ser las pasas por la línea del veste. Espera, espera. El, primero. Todos los pases que van de centro allí.